Hola soy Dante y te apuesto a este huevo dorado Aquí estás viendo este video en Youtube Bueno sinceramente debo decir que llevo mucho tiempo sin traer esta serie a mi canal Pero muchos de ustedes me estuvieron insistiendo que trajera de nuevo Hola Soy Dante Y que mejor manera de recibir otra serie de Hola Soy Dante con un Preguntas y Respuestas Ya saben que en la sesión donde ustedes me preguntan lo que ustedes quieran Y yo los voy a responder con la mayor sinceridad que puedo tener Así que lancen las preguntas Ay mi ojo así no por favor ¿Cómo conociste Minecraft? Debo admitir que este videojuego lo conocí por mi mejor amigo Eren Gamer Que cuando él jugaba a Minecraft me mostraba todo tipo de construcciones que él hacía De hecho sin exagerar hubo una ocasión en la que construyó el Muro María de Shingeki no Kyojin Y la verdad le quedó bastante épico Y también me mostraba videos de Youtube de gente jugando a Minecraft Y desde entonces he estado viciado a este videojuego ¿Cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito de todos los tiempos es Gears of War 3 Porque sinceramente fue el primer videojuego del cual me enamoré Por el hecho de la jugabilidad que tiene ese juego Como la historia La historia es de las mejores historias que he probado en un videojuego Tan bueno es el videojuego Que hubo momentos de felicidad que la verdad yo también sentía la misma felicidad que los personajes Como al mismo tiempo también sentía la tristeza cuando perdieron a un ser querido Tom porque tuviste que morir en ese juego ¿Tuviste pensado abandonar todo relacionado a tu contenido? Si lo pensaste ¿Por qué? Para ser honestos llegó un momento en mi vida en el que si pensé abandonar este contenido Por el simple hecho de que hubo una temporada en la que estaba subiendo constantemente Pero llegamos a un punto donde en vez de seguir subiendo fuimos decayendo Y poco a poco iba decayendo más y más Y en ese punto donde iba decayendo estaba considerando de subir diferente tipo de contenido Pero pues al final me quedé con el mismo contenido que he estado subiendo durante muchísimo tiempo Por el simple hecho de que es el contenido que he traído Y el contenido con el cual me he sentido muy cómodo al momento de jugar con ustedes Así que a tu pregunta de que si he pensado en cambiar de contenido La respuesta es sí ¿Tienes novia? Bueno ya acabo de responder a esta pregunta y deje de decirles que no ¿Te gusta Sakura? No, no me gusta Sakura Es una persona a la cual le tengo mucho cariño Y es una muy buena amiga ¿Jugarás Free Fire? No ¿Me regalarías Minecraft Premium? Sinceramente ya sé que debo hacer un sorteo de una cuenta Premium para Minecraft Pero la verdad esos últimos días no he tenido tanto dinero como para hacer el sorteo Así que de una vez les digo déganme paciencia que próximamente les voy a traer un sorteo de una cuenta Premium de Minecraft Y de aquí les digo que buena suerte a todo el mundo si se quieren llevar la cuenta Premium ¿Me prestas 180 dólares? No, siguiente pregunta ¿Cuál fue tu inspiración en YouTube? Creo que esta pregunta la he respondido millones de veces pero nunca alcanzaré a responderla Y mis mayores inspiraciones para esto de YouTube fueron Vegetta767 Y también fueron Hola soy Germán Y de no haber conocido a ninguno de estos dos YouTubers Creo que ni hubiera empezado a hacer esto de subir videos a YouTube Porque por Vegetta conocí el videojuego llamado Minecraft Y por hola soy Germán descubrí maneras de hacerlo más gracioso los videos Y desde entonces he estado aquí en YouTube Y siguen siendo mi mayor inspiración al momento de publicar videos o al momento de hacer directos ¿Cuándo te harás una gira a Ecuador? Algún día mi gente En esta pregunta si nos puedo poner una fecha específica Por el hecho de que lleva muchísimo tiempo pues para tener todo preparado para irse a Ecuador Pero la verdad si me gustaría algún día ir a otras ciudades a visitar Porque tengo a muchos suscriptores de diferentes lugares ya sea como Ecuador, Perú o Colombia Y la verdad me gustaría conocer todos esos lugares Y que ustedes me hagan un tour por toda su ciudad Así que algún día voy a viajar a diferentes ciudades Pero no ahora porque estoy en la universidad ¿Harías un evento creando tu propio servidor de Minecraft con mods, con subs? A ver, esa pregunta es ¿Soy entre sí y no? Porque los que son veteranos de mi canal ya saben que siempre he tenido problemas con servidores Pero al mismo tiempo estoy indeciso de que pues si me gustaría Pues porque así estoy trayendo otro tipo de contenido Y pues la gente puede jugar más tiempo conmigo Pero pues yo diría que algún día me gustaría hacerlo Pero no ahora porque ahora si diría que no Pero en un futuro quien sabe a lo mejor todas las cosas cambien Así que esa pregunta la voy a dejar 50-50 de que tal vez sí o tal vez no Yo tengo dos preguntas ¿Cómo te sientes a lograr el sueño de ser youtuber? ¿Y qué objetivos tienes a futuro para tu canal y tus subs? Debo admitir que yo la verdad me siento bastante bien logrando esto de ser youtuber Porque básicamente estoy haciendo algo que a mí la verdad me gusta un montón Jugar videojuegos y jugar con suscriptores Y cada día amanezco diciendo No, voy a traer otro directo jugando con suscriptores Porque la verdad me da paso de maravilla Y de cuáles son mis objetivos a futuro Ahorita mismo mi mayor objetivo es llegar a los 100.000 suscriptores Es mi meta actual y yo sé que algún día lo voy a lograr Y para mis suscriptores Si el canal sigue creciendo y sigue siendo muy apoyado La verdad me gustaría traerles más sorteos de los que traigo O por ejemplo me gustaría sortearles más cuentas premium Con el mismo tiempo me gustaría sortearles Valorant Points Para los jugadores que juegan Valorant Y quien sabe a lo mejor un día sortear algún videojuego de Steam Pero como les digo esas son metas a futuro Y espero algún día lograrlo para ustedes y para mí Si 2 más 2 es 4, ¿cuál es la raíz cuadrada de la hipotenusa de Saturno? No hombre amigo, ponme una pregunta más difícil, ¿no? Es que Dios mío, esa pregunta hasta yo creo que todo el mundo se la sabe Y la respuesta es decirte que es tu novia Ah no, que no tienes ¿Cuál es tu servicio de streaming favorito? Imagino yo que se refiere a las páginas donde pueda hacer streaming Y sinceramente mi página favorita para hacer streaming sería YouTube Porque es bastante sencillo hacer streaming desde esa plataforma Y también se encuentra la plataforma de Twitch Pero sinceramente prefiero más YouTube que Twitch Tengo dos preguntas ¿Te gusta Dragon Ball? ¿Y juegas algún juego relacionado con la pregunta anterior? La verdad es que soy súper fan de Dragon Ball Tan fan que me vi todos los animes relacionados con Dragon Ball Y ahorita mismo estoy al corriente también con el manga Y sinceramente no tengo ningún juego relacionado con Dragon Ball De hecho sinceramente el último juego que jugué de Dragon Ball fue uno de hace años Que si de verdad no me falla, creo que se llama Dragon Ball Budokai Tenkashi Algo así la verdad Y ese juego fue uno de mis favoritos en aquella época ¿Qué juegos juegas aparte de Minecraft? ¿Y cuáles son los componentes de tu PC? La verdad aparte de Minecraft juego bastante tipos de juegos diferentes Últimamente ando jugando un montón Roblox Pero también juego Overwatch 2 y Valorant Y tampoco deja de lado GTA V Pero también juego Brawlhalla y Fall Guys Y a veces en cuanto juego algunos videojuegos que están en internet Como Gartifone o Pinturillo Y los componentes de mi PC es un procesador Intercore i3 de octava generación Subando también una tarjeta gráfica 1050Ti 1TB de disco duro Y 150GB de SSD Y esos serían todos los componentes de mi computadora Obviamente mencionar la placa madre Pero la verdad se me olvidó el nombre Si llegaras al millón de subs ¿A quién se lo dedicaría? Saludos Un saludito a mi compañero Emma Y sinceramente yo opino que si algún día llego al millón de suscriptores Aparte de dedicárselo a todos los que me han estado apoyando Hasta llegar al millón de suscriptores Mayormente se lo dedicaría a los que estuvieron conmigo Desde que empezó mi canal de YouTube Es decir los primeros suscriptores de mi canal O mis primeros moderadores Así que si los moderadores de mi canal están viendo este video Espero contar todavía con su apoyo hasta llegar al millón de suscriptores ¿Por qué iniciaste en YouTube? ¿Y qué es lo que te motiva a seguir? Inicie en YouTube principalmente por mi amigo Eren Gamer Que él fue el que me estuvo diciendo que debería empezar a hacer esto lo de los videos Y de hecho sinceramente empezamos los dos al mismo tiempo a publicar videos en YouTube Y lo que me motivó a seguir adelante fueron ustedes Por el hecho de que ustedes siempre me están motivando apoyando cada uno de los videos Y cada uno de los directos que hago Ya sea jugando conmigo o comentando los videos o comentando los directos Pero ustedes sinceramente son lo que siempre me motiva a seguir adelante Por el apoyo que me están dando Y yo se los quiero dar de regreso Mi pregunta es siempre ¿Pa' cuándo otro evento? ¿Y me quieres? Bueno respondiendo lo primero es que si te quiero Y lo del evento la verdad no estoy realmente seguro cuando hacer otro evento Pero la verdad si me gustaría algún día hacer un evento ya sea de PvP o de construcción Primero lo primero iré pensando como hacer eso Y después pediré ayuda a mis moderadores para ver si me pueden ayudar con esto Así que tengame paciencia porque próximamente habré un evento ¿Qué otros juegos subirás además de Minecraft? Yo creo que lo vería ya visto que aparte de subir Minecraft Había subido Valorant, Overwatch 2, Roblox, Gartifone, Pinturillo, Fall Guys, GTA V y Brawlhalla Y la verdad me siento bastante cómodo con los diferentes juegos que he estado subiendo al canal Aunque si últimamente le estoy viciando un montón a Minecraft Pero ya van a ver que próximamente voy a traer más directos de otros juegos variados Como siempre digo solo tenganme un poquito de paciencia Y verán que próximamente publicaré más videos de otros juegos ¿Sientes algo lindo por Sakura o sentiste algo por ella pero no se lo dijiste? Bueno yo creo que esto ya lo he respondido muchas veces que lo único que siento por ella es amistad Pero hasta donde yo tengo entendido Ella no siente nada por mi y yo no siento nada por ella Solo amistad Pura, pura amistad ¿Tus padres te apoyaron para lograr tus sueños y te gusta Soul Park? Bueno antes que nada deja de decirles que si me gusta muchísimo esta serie Y lo segundo es que si me han apoyado para cumplir mis sueños Aunque al inicio no fue así Porque al inicio mis padres veían que esto de hacer videos era una pérdida de tiempo Que me decían que esto no me iba a servir para nada y que me dedicara a otras cosas Pero sinceramente yo seguía haciendo videos porque me divertía haciéndolos Con destiles que algunas veces ellos me regañaban porque decían que esto era una pérdida de tiempo Pero llegó el día en que recibí mi primer pago por hacer videos Y desde entonces ellos me han estado apoyando desde entonces viendo que esto si va para algo Y actualmente estoy bastante feliz de que estén apoyando mi sueño de ser youtuber Porque la verdad es algo que a mi sinceramente me fascina un montón Pero obviamente pues tampoco va a dejar de lado mis responsabilidades con la universidad Y como les digo en la actualidad hasta ellos me han ayudado muchísimo al momento de que estoy grabando o haciendo directos Porque me acuerdo que antes me regañaban un montón por estar hablando solo o por estar gritando Y ahora cuando ven que estoy en directo o cuando estoy grabando un video A ellos procuran no hacer tanto ruido pues para que yo me concentre haciendo esto Y de esa manera ellos me están apoyando y están demostrando que realmente apoyan lo que estoy haciendo Lo cual estoy 100% agradecido Pero bueno chicos estas fueron todas las preguntas que voy a responder en estas preguntas y respuestas Yo soy de gente que no respondí todas las preguntas que ustedes me han dejado Es que fueron tantas preguntas que la verdad tuve que haber quitado algunas Así que si tu pregunta no ha aparecido en este video te pido perdón de todo corazón Y bueno chicos pues espero que les haya gustado un montón este video de Hola soy Dante Y luego les voy diciendo chicos que si este video es muy apoyado voy a empezar a traer videos de Hola soy Dante todos los domingos Pero este video tiene que llegar a 100 likes si quieren que traiga un video a la semana de Hola soy Dante Y no se olviden chicos que ustedes aquí abajito en los comentarios pueden ponerme de que temas quieren que hable para el próximo video Porque sinceramente yo la verdad extrañaba muchísimo hacer esta clase de videos de Hola soy Dante Y este año me voy a proponer a traerles mas videos de esta serie Así que todo depende de ustedes chicos y que vayan dejando su me gusta en cada video que publique Pregunta ¿Extrañaste esta clase de videos en mi canal de Youtube? Si una pregunta bastante simple pero quiero saber si ustedes extrañaban la serie de Hola soy Dante En fin Y este fue el video de la semana si les gustó por favor dale al botón de me gusta que tienes aquí abajito No olvides suscribirte y activar la campanita para que cada rato Youtube te notifique cuando traiga un video o cuando traiga un directo a mi canal Que este año me propuse a traerles directos todos los días al igual que videos Así que espero de todo corazón que estén apoyando muchísimo tanto los directos como los videos Y no se olviden de unirse a nuestro servidor de Discord que también lo encuentran aquí abajito en la descripción En este servidor pues les avisamos cuando traiga un directo o cuando traiga un video a mi canal Pero también nos podemos platicar de otras cosas Un besazo psicológico y nos vemos en el próximo video Chao chao